Los tumba el loro ¿Qué querés? ¿Trago querés? Tengo juta, volá loro, volá Con sentimiento Nos tomamos el condimento Desde Colombia A los pasillos Un trago más Para bajar esta locura Un trago más Para calmar esta tortura Porque se fue y solo me dejó Acelerado el corazón Un trago más Para olvidar Un trago más Para bajar Un trago más Para bajar esta locura Un trago más Un trago más Un trago más Un trago más Un trago más